Estamos, nos vinimos al campo de la banda, un campo de la banda que tiene la cumbre. Yo voy a leer el nombre porque no me lo memoricé realmente, se llama Domaine de Puberklaire. No sé qué significa, ahora vamos a preguntar y bueno, les quiero presentar este campo de la banda acá en Córdoba. Nos pusimos esta máscara porque para poder entrar acá a lo que es la tienda o donde tienen todos los perfumes y donde pueden adquirir todo lo que desde acá tienen la distillería, miren un poco lo que es acá la tienda y nada, pueden hacerlo y pueden venir acá a buscar lo que ustedes quieran, todas las esencias, perfumes, etcétera, aceites, me imagino que también tienen. Salió el sol, vamos a ver, vamos a recorrer, vamos a explorar los campos de la banda acá en la cumbre. Salió el sol, vamos a explorar los campos de la banda acá en la cumbre. ¿Vale? ¿Vale? A ver, wow. Tienes un alambique. Alambique. Esto se le echa más o menos 250 kilos de flor. De flor fresca. Se lo cierra y se le inyecta vapor de alta precio. Y de acá sale lo que es vapor y lo que es aceite. Pasa al condensador. Perfecto. El condensador lo que hace es enfrir la esencia para que no se queme. Ah, bien. Trabaja con una serpentina. Una bombona de vidrio que ahí nos cae lo que es el agua y lo que es el aceite. Ah, bien. Claro. Y ahí se mezcla y sale entonces. El agua se va y el aceite queda. Luego de recorrer un poco lo que fue el campo de la banda y cómo saber cómo es la distillería, cómo es el proceso. Y bueno, acá justamente nos encontramos con Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias. Qué bueno. Me alegra. Bueno, primero saber de que cuando vengan te visiten te van a ver acá. Así que ya saben que pueden visitar a Mónica acá. Y bueno, justamente. Yo a leer porque el nombre es medio complicado. Es Domaine de Puber Clive. Sí, Domaine de Puber Clive. Perfecto. Bueno, y que gracias por la pronunciación. Claro, los campos de la banda de la cumbre. Más sencillo. Si te pregunto, Mónica, este campo de la banda, ¿hace cuánto está abierto? Y la venta al público hace 35 años. Hizo la venta al público. Venta al público, bien. Y antes están las plantas desde hace 40 más o menos o más. Ah, claro. Que se inició con las plantas. Después se hizo la parte de destilería, que es para obtener el aceite esencial. Y después se hizo esto, que es la parte de venta, que hace 35 años. Y esto, por ejemplo, los productos o las flores como tal, ¿se exportan? No, es todo para uso interno. Lo que es el aceite esencial. Los flores los usamos solo en este lugar. Ajá. Se puede vender algo de cantidad en otros lugares, pero acá, ¿no? En Argentina, como decís vosotros. Que están acá en la cumbre y que están para Córdoba, que es disponible para las personas que están viendo este video, puedan venir a visitar. Sí, sí, sí. Así que es genial. Por supuesto que sí. Mónica, muchas gracias por la atención y muchas gracias por tu amabilidad, la verdad. Gracias a ustedes. Fue un gusto. Igual. Y bueno, los esperamos a todos los que quieran venir a visitarla. De acá me despido de este campo de lavandas. La verdad que me encantó. Muy lindo. Quiero venir cuando esté todo, todo, todo color. Violeta, morado, color lavanda, como sea. Pero quiero venir. Así que de acá me despido. Así que chao. Chau. Chau.